Bueno, estuvimos hablando con Vicente Gómez, presidente de esta Asociación de Cuidacoches del Paraguay. Ellos amenazan en rodear la municipalidad de Asunción si no son convocados y por ende contratados por la empresa Parcin, que se va a encargar del estacionamiento tarifado en algunos puntos estratégicos de nuestra ciudad capital. Es lo que decía en esta entrevista Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches, quien adelantó que el próximo 16 de enero se va a llevar a cabo una asamblea entre los cuidacoches y allí se estaría tomando esta drástica decisión como una forma de presión hacia las autoridades municipales. Lo que decía al respecto, Vicente Gómez. Nosotros hace un mes, un mes y medio, por ejemplo, que tuvimos una reunión con Mora, ¿verdad? Y de esa vez no tenemos más comunicación con él, ¿verdad? Ahora no nos está en comunicación con la empresa, ¿verdad? Ahora la empresa no nos está convocando para una reunión, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a pasar, cuánto personal, cuánto cuidad vehículo se va a agarrar. Ahora le gusta el ascenso, la hoy ya es por ponerlo. Ahora la intención, por ejemplo, la empresa no va a estar en la misma, esa parte de la hora de trabajo, ¿verdad? Ahora lo que está para la empresa, pero no lo que hay para contratación para la Ollapota, ahora es como para edad mínimo o máximo, ¿verdad? Un mes entero. Lo pensamos en la municipalidad de Asunción, Jaro, Mongora, municipalidad, ¿verdad? Pero sin, por ejemplo, perjudicar a la tercera. Va a ser de una manera bien planificada, ¿verdad? Porque ahí con la tercera persona no recogió, no bien involucrado, ¿verdad? Pero este va a ser el derecho de la ciudadanía también, ¿verdad? La ciudadanía en el país, ¿verdad? Cuando hay azúcar, ¿verdad? Azúcar me meten, ¿verdad? Entonces yo estacionar las de vehículos, oye, para gastar 4.500 dólares la hora, ¿verdad? Jamás ahorita la responsable, ¿verdad? Jamás ahorita la responsable de las de vehículos, ¿verdad? Jorero, jorero, contrataron. Jorero, ahorita la responsable de las de vehículos, oye, con algo.